La Cruz Roja Seccional Santander recibió de la Embajada de Japón una lancha, ambulancia y un motor fuera de borda para el transporte de pacientes de emergencia en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Huiches, San Pablo, Cantagallo y Yondó, lo cual contribuye a mejorar la prestación de los servicios médicos de emergencia en la zona. Agradezco mucho, estoy en el departamento de Santander y también agradezco mucho entregar la lancha de ambulancia que beneficiará a más de 1.500 personas acá en Santander. Pues finalmente los ejercicios de transporte se hacen en taxis, en taxis fluviales o en embarcaciones que no están especializadas para estos servicios y esta es ya una ambulancia especializada para el transporte de pacientes complicados en cada uno de estos lugares a donde puede llegar a tener acceso. La ribera del río converge en muchos departamentos, inicialmente estaremos prestando servicios o buscando prestar servicios en Santander, en el sur de Bolívar, en las riberas de Antioquia. Con una financiación aportada por Cusanone y la cofinanciación entregada por la Cruz Roja Colombiana seccional Santander, hoy este proyecto es una realidad y con ello se busca proporcionar transporte de emergencia gratuito y seguro a habitantes de las zonas rurales cercanas a la ribera del río Magdalena, posibilitando la prestación de una atención de primeros auxilios adecuados y una atención médica oportuna. Y hoy estamos haciendo realidad, que se trabajó en cooperación con la Cruz Roja Colombiana, donde entregamos un bote de ambulancia que será beneficiaria de 1.500 familias acá en toda la cuenca de la Ciénaga San Silvestre y del río Magdalena, también podemos revisar que también puede fortalecer, aportar a los departamentos vecinos como lo son Bolívar y como lo son Antioquia. La Cruz Roja Colombiana seccional Santander, en su gestión humanitaria y en la búsqueda del bienestar a la comunidad, ahora cuenta con bote, una lancha de ambulancia en la que se prestará atención médica oportuna a los ciudadanos que requieran ser trasladados a los centros asistenciales de la región por el río o por los afluentes cercanos. Gracias. Gracias.